noticias 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 desde la casa blanca la casa más importante del mundo esa casa blanca donde está el presidente biden en su en su oficina oval y que cuenta con cientos de empleados ahí donde surgen las conferencias de prensa más importantes del mundo y estaremos hablando de las últimas noticias estamos a un día sábado 26 de noviembre año 2022 el año casi se esfumó ya espero que hayan tenido un maravilloso thanksgiving este para aquellos que se fueron de compras también y bueno en fin para todos bendiciones bueno vamos a una sección de sabías que yo no sabía bueno ustedes saben o han escuchado por casualidad que los rubíes esas piedras tan bonitas tienen poderes será eso algún alguna fantasía un mito o será una realidad aquí se los contesto vamos a ver vamos a ver el rubí sus propiedades positivas le van a llenar a usted de energía coraje de poder y de mucho valor también además de su belleza esta piedra preciosa fortalece su aura y aporta un estado mental muy relajado dicen así que para aquellos que tengan alguna alguna joya que tenga esta piedra tan bonita como es el rubí usted siente que eso es cierto lo que acabo de decir lo hace a usted sentirse como más positivo será no será y aunque no sea así usted cree hacerlo porque todo el poder está en su mente así que de esa manera empezamos y con ese mensaje también bueno entonces qué es lo que está pasando con la casa blanca qué es lo que está sucediendo con el presidente biden permítame aquí que me pico un poquito el ojito y es que fíjense ustedes que el presidente biden estuvo diciendo este que emprenderá un nuevo esfuerzo para que el congreso apruebe una ley que prohíba la venta de armas de asalto durante el período que se le conoce como lame duck que es básicamente lo que dure este pero este congreso de aquí hasta el día 2 de enero porque el 3 de enero empieza ya el nuevo congreso entonces dice que va a tratar de pasar alguna legislación que sea para combatir esa situación de las armas los demócratas mantienen el control de las dos cámaras del congreso por una semana más pero a partir del 3 de enero los republicanos llegarán ahí bien trajeados bien seguros con el autoestima muy alta porque ellos a partir de ese día serán mayoría señores y eso ustedes ya lo saben aquí también se los hemos mantenido bien informados los demócratas recuerden van a mantener el control del senado y dicen la idea de que todavía permitimos que se compren este tipo de armas semiautomáticas se enfermiza esa enfermiza de afirmó bainet mientras saludaba a unos bomberos en nantucket massachusetts donde él y su familia pasaron la semana de acción de grasas de gracias no tiene ningún aporte social dijo ninguno no hay razón salvo las ganancias para los fabricantes de armas yo particularmente mi punto de vista es yo no estoy a favor de que hagan armas la verdad a mí me lo preguntan nunca ha sido mi estilo no lo comparto pero cada quien cada quien sabrá decir verdad es respetable una decisión pero bueno algunos lo ven por seguridad pero bueno yo no sé hay que confiar en el sistema policial del de donde vivimos después dice casi dos tiroteos masivos por día en 2022 imagínense cómo están de terribles las cosas estas declaraciones de biden ocurrían días después de dos nuevos tiroteos en eeuu en el club q de colorado springs donde un sujeto de 22 años asesinó a cinco personas y en un walmart también de no sé cómo se pronuncia bueno en virginia un ex empleado de 31 años acabó con la vida de seis personas más cosas terribles que la verdad no tendríamos porque está lidiando con esas cosas siempre mucha gente con problemas de salud mental que llegan y cometen estas tragedias muy pero muy lamentable así que dice este anuncio de biden supone un nuevo esfuerzo de los demócratas para prohibir todo este tipo de armas y como rifles semiautomáticos o de alto poder que son armas creadas para usarse en campos de batalla no en nuestra vida cotidiana los demócratas han enfrentado una dura oposición del partido republicano esto debido en parte que muchos de sus representantes tanto en la cámara baja como en el senado reciben a su vez un importante apoyo financiero de la asociación nacional del rifle entonces una situación muy pero muy política polémica usted está a favor o en contra de la venta de armas déjenoslo saber en los comentarios después dice después dice la casa blanca otra otra en otro orden de ideas que también se va a dar otra noticia que surgió desde la casa blanca quitando esto de los armamentos la casa blanca se recibe se resiste en otra de las crisis que estamos viviendo a los llamados de los grupos de salud pediátrica para declarar una emergencia nacional debido al aumento temprano de enfermedades respiratorias en los niños no han querido declarar aún un estado de emergencia yo estuve hablando acá hace como una semana que debido a los casos de niños en hospitales en hospitales que ya incluso ya estaban los hospitales abarrotados el departamento de salud a través de su speaker apareció diciendo que le pedían a la administración que declarara un estado de emergencia para que la gente tomara sus precauciones pero la casa blanca no lo ha hecho este vídeo yo lo saqué hace como una semana aproximadamente y la casa blanca se ha resistido entonces dicen a medida que la gripe estacional el coronavirus y otros virus respiratorios invaden el país la academia estadounidense de pediatría y la asociación de hospitales infantiles argumentan que una declaración de emergencia que otorgaría a los proveedores un financiamiento adicional y más flexibilidad de las regulaciones es lo mejor que pudieran hacer y la forma también sería más rápida de poder ayudar al sobrecargado sistema de salud están sobresaturados y es que desde el COVID incluso hubo muchos actores que quedaron traumatizados y decidieron después mejor jubilarse ya no querían ver más porque fue una situación muy desgastante entonces en una carta enviada al presidente Biden y al secretario de salud y servicios humanos Javier Becerra la semana pasada las dos organizaciones que dijeron que los niveles sin precedentes de este virus RSV y el aumento de las infecciones gripales justifican una doble declaración de emergencia nacional junto con una emergencia de salud pública y dijeron en la carta abrimos comillas estas fueron las palabras que utilizaron hemos ofrecido apoyo a las jurisdicciones para enfrentar el impacto del RSV y la influenza y estamos listos para brindar asistencia en las comunidades que necesitan ayuda caso por caso y continuaron en la carta diciendo alentamos a las personas a seguir las medidas preventivas diarias que incluyen evitar el contacto cercano con personas que estén enfermas y que también incluye quedarse en casa cuando están enfermos cubrirse cubrirse al toser cubrirse al toser dicen y al estornudar y mantenerse al día con las vacunas contra la gripe y el COVID para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas las emergencias nacionales de salud pública se determinan en función de los datos nacionales las tendencias científicas y el conocimiento de los expertos en salud pública agregaron en esa corta y ellos como en esa carta y ellos como expertos básicamente están sustentando que este es el momento de declarar una emergencia nacional como la como la entonces después en una llamada con los periodistas a principios de mes los funcionarios de salud de la administración biden dijeron que el gobierno federal está trabajando con socios estatales y locales para aliviar los problemas de capacidad en los hospitales a medida que aumentan las enfermedades respiratorias según los datos de los centros para el control y la prevención de enfermedades la tasa de hospitalización de todos los niños durante la semana del 12 de noviembre alcanzó un máximo de 17.5 niños de cada 100 mil una tasa que fue el doble de cualquier otra temporada antes registrada no se había visto tanto una tasa de hospitalización como la de este año es terrible es una realidad dicen hay que tomar cartas en el asunto le piden a biden y que lo haga pero de momento porque yo cuando cuando vi esta información la semana pasada yo pensé que lo iban a terminar haciendo pues por los datos que estaban mostrando ellos verdad y las cosas no han mejorado siento que pudieran estarse tardando y los hospitales necesitan también financiación pero lo que nos queda nosotros también como parte de la comunidad como parte del país es tomar las prevenciones poner nuestro granito de arena si estamos enfermos no ir a visitar en esto a los familiares y que se haga más grande la bola la bola la bola y con esto de las fiestas pues ya por ejemplo en este Thanksgiving cuantos más no se habrán contagiado así que bueno veremos qué pasa con todo esto pero no me extrañaría que biden termine cediendo y termine esté declarando el estado de emergencia que se ve como una necesidad así que bueno de esta manera llegamos al final de este vídeo se me cuida mucho familia y nos estaremos viendo en la próxima chao chao y